Por la celda de Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor de nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto esta rata de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos hermanos, vamos a hacer hoy nuestro rato de oración con un texto de San Cipriano de Cartago denominado Los Frutos de la Paciencia. Pero antes, quiero contarles que San Cipriano nació a principios del siglo III, en esta ciudad de Cartago, en el norte de África, que en su momento fue una de las grandes ciudades del Imperio Romano. Allí nació hacia el año 205, en el seno de una familia pagana, rica y culta. Y como correspondía a su categoría social, recibió una esmerada formación en filosofía y retórica. También participó de las ventajas de su fortuna, del lujo, placeres y honores propios de las costumbres de la época. Pero, en su edad madura, siendo muy conocido en su ciudad como maestro de retórica, se convirtió al cristianismo. En los pocos años, concretamente en el 248, fue nombrado obispo de Cartago. Su episcopado, de diez años, se desarrolló en circunstancias difíciles para la iglesia. Los cristianos sufrieron las violentas persecuciones de los emperadores Decio y Valeriano, y San Cifriano se dedicó a fortalecer a sus hermanos en la fe, mientras también salía al paso de los errores que se propagaban en tal situación, llegando a comprometer gravemente la unidad de la iglesia. Los sismas de Novaciano y Felicísimo, que se mostraban excesivamente rigoristas a la hora de volver a admitir la comunión eclesial a los lapsi. ¿Quiénes eran los lapsi? Aquellos que habían apostatado, aquellos que habían renunciado a la fe, y que luego quisieron volver. Entonces, estos rigoristas, Novaciano y Felicísimo, decían que aquellos se tenían que bautizar nuevamente. El mismo Cipriano murió mártir también el 14 de septiembre del año 258. Sus obras, que son fundamentalmente algunos tratados y cartas, se pueden agrupar en dos tipos. Las de carácter apologético, donde utiliza toda su rica formación filosófica en defender la fe en Cristo contra los paganos, y, por otro lado, las pastorales, en las que habla como obispo, una clara concepción sobre la Iglesia Católica y el Episcopado. Pero vayamos ahora a nuestro texto, que es precioso, es de una riqueza enorme, y que nos ayudará justamente para implorar al Señor este fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia. Así dice San Cipriano, El apóstol, San Pablo, recomienda y enseña a los varones justos y limosneros, y que guardan sus tesoros en el cielo, con el ciento por uno, que tengan paciencia. Y dice, No dejemos de hacer el bien, pues a su tiempo recogeremos la cosecha. Así que mientras tenemos tiempo, obremos el bien a todos, principalmente a la de nuestra fe. Lo dice en su carta a los Gálatas, en el capítulo 6, versículos 9 y 10. Avisa también el apóstol que nadie, por impaciencia, decaiga en el obrar bien, que nadie, solicitado o vencido por la tentación, renuncie en medio de su gloriosa carrera y echa a perder el fruto de lo ganado, por dejar incompleto lo comenzado. Como está escrito, en el libro de Ezequiel, La justicia del justo no le librará en cualquier día que se desviare. Y en otro lugar, Guarda lo que tienes, no vaya otro a recibir tu corona, del libro del Apocalipsis. Estas palabras exhortan a continuar con paciencia y tenacidad, para que el que se encuentra próximo a alcanzar la corona, la logre mediante la perseverancia. Así que la paciencia, hermanos amadísimos, no sólo conserva el bien, sino que repele el mal. Quien sigue el impulso del Espíritu Santo, y se adhiere a lo divino y celestial, lucha ardorosamente, embrazando el escudo de sus virtudes, contra las fuerzas de la carne, que alzaltan y rinden al alma. Echemos una mirada a alguno de los muchos vicios, para que lo dicho de pocos se entienda de los demás. El adulterio, el fraude, el homicidio, son delitos mortales. Tenga la paciencia, robustas y hondas raíces en el corazón, y nunca se manchará con el adulterio el cuerpo consagrado como templo de Dios. Ni un alma dedicada a la justicia se corromperá con el espíritu de fraude, ni jamás se teñirán de sangre las manos que han llevado la Eucaristía. Continúa. La caridad es el lazo que une a los hermanos, el cimiento de la paz, la trabazón que da firmeza a la unidad, la que es superior a la esperanza y a la fe, la que sobrepuja a la limosna y al martirio, la que quedará con nosotros para siempre en el cielo. Quítale, sin embargo, la paciencia, quítale el jugo del sufrimiento y resignación y perderá las raíces y el vigor. Cuando el apóstol habla de la caridad, le junta el sufrimiento y la paciencia. La caridad dice, 1 Corintios 13, 4, 7, es magnánima, es benigna, no es envidiosa, no se hincha, no se encoleriza, no piensa mal, todo lo ama, todo lo cree, todo lo espera, lo soporta todo. Con esto nos indica que la caridad puede permanecer porque es capaz de sufrir todo. Y en otro pasaje exclama, sobrellevándonos con caridad, poniendo interés en conservar la unión del Espíritu con el vínculo de la paz, Efesios 4, 10, nos enseña el apóstol que no puede conservarse ni la unidad ni la paz, sino se ayudan mutuamente los hermanos y mantienen el vínculo de la unidad con el auxilio de la paciencia. ¿Y qué decir de que no debes jurar ni hablar mal ni exigir de lo que te han quitado, lo de ofrecer la otra mejilla después de recibir la bofetada, que debes perdonar a tu hermano que te ha ofendido no sólo 70 veces, sino todas las ofensas, que debes amar a tus enemigos, que debes rogar por los adversarios y perseguidores? ¿Podrías acaso sobrellevar todos estos preceptos si no fuera por la fortaleza de la paciencia? Esto lo cumplió, según sabemos, Esteban, siendo asesinado a pedradas por los judíos, no pedía venganza para sus asesinos, sino perdón con estas palabras, Señor, no les imputes esto como pecado. Tal convenía que fuese el primer mártir de Cristo, para que, por ser el modelo de los mártires venideros con su gloria a muerte, no sólo se hiciese el pregonero de la pasión del Señor, sino su imitador en la inmensa mansedumbre y en la paciencia. ¿Qué diré de la ira, de la discordia, de las enemistades que no deben tener cabida en el cristiano? Haya paciencia en el corazón y estas pasiones no entrarán en él. O si intentaren forzar la entrada, enseguida serán rechazadas y se retirarán de modo que continúe el asiento de la paz en el corazón donde tiene Dios sus delicias en habitar. Y para que resplandezca mejor, hermanos amadísimos, los beneficios de la paciencia, consideremos por contraposición los males que acarrea la impaciencia. Así como la paciencia es un don de Cristo, así la impaciencia, por el contrario, es un don del diablo. Y al modo como aquel en quien habita Cristo es paciente, lo mismo siempre es impaciente aquel cuya mente está poseída por la maldad del demonio. En resumen, tomemos las cosas por sus principios. El diablo no pudo sufrir con paciencia que el hombre fuese creado a imagen de Dios. Por eso se perdió a sí mismo primero y luego perdió a los demás. Adán, impaciente por gustar el mortal bocado contra la prohibición de Dios, se precipitó en la muerte y no guardó la gracia recibida del cielo con la ayuda de la paciencia. Caín, por no poder soportar la aceptación de los sacrificios y ofrendas, mató a su hermano. Esaú bajó de su mayorazgo a Segundón y perdió su primacía por su impaciencia en comer un plato de lentejas. ¿Por qué el pueblo judío infiel e ingrato con los favores de Dios se apartó del Señor sino por la impaciencia? No pudiendo llevar con paciencia la tardanza de Moisés que estaba hablando con Dios, osó pedir dioses acrílegos, llamando guías de su peregrinación a una cabeza de toro y a un simulacro de arcilla y nunca desistió de mostrar su impaciencia puesto que no aguantaba nunca las amonestaciones y el gobierno de Dios llegando a matar a sus profetas y justos y hasta llevar a la cruz y al martirio al Señor. La impaciencia también es la madre de los herejes ella a semejanza de los judíos los hace rebelarse contra la paz y calidad de Cristo y los lanza a funestos y rabiosos odios y para no ser prolijo todo lo que la paciencia edifica con su conformidad en orden a la gloria lo destruye la impaciencia por la ruina por tanto hermanos amadísimos una vez vistas con atención las ventajas de la paciencia y las consecuencias de la impaciencia debemos mantener en todo su vigor la paciencia por la que estamos con Cristo y podemos llegar con Cristo a Dios por ser tan rica y variada la paciencia no se ciñe a estrechos límites ni se encierra en breves términos esta virtud se difunde por todas partes y su exuberancia y profusión nacen de un solo manantial pero al rebosar las venas del agua se difunde por multitud de canales de méritos y ninguna de nuestras acciones puede ser meritoria si no recibe de ella su estabilidad y perfección la paciencia es la que nos recomienda y guarda para Dios modera nuestra ira frena la lengua dirige nuestro pensar conserva la paz endereza la conducta doblega la rebeldía de las pasiones reprime el tono de orgullo apaga el fuego de los enconos contiene la prepotencia de los ricos alivia la necesidad de los pobres protege la santa virginidad de las doncellas la trabajosa castidad de las viudas la indivisible unión de los casados la paciencia mantiene en la humildad a los que prosperan hace fuerte en la adversidad y mansos frente a las injusticias y afrentas enseña a perdonar enseguida a quienes nos ofenden y a rogar con ahínco e insistencia cuando hemos ofendido nos hace vencer las tentaciones tolerar las persecuciones consumar el martirio es la que fortifica sólidamente los cimientos de nuestra fe la que levanta en alto nuestra esperanza la que encamina nuestras acciones por la senda de cristo para seguir los pasos de sus sufrimientos la paciencia nos lleva a perseverar como hijos de dios imitando la paciencia del padre hasta aquí nuestro texto de san cipriano que repetimos es precioso y son muchas las consecuencias que podemos ir sacando que podemos analizar de estas enseñanzas que nos deja el santo en primer lugar creo que puede ser útil recordar que es la paciencia sabemos que la paciencia es parte de la virtud de la fortaleza y se refiere a esa capacidad de soportar con cierta igualdad de ánimo y por amor a dios los sufrimientos físicos y morales y las situaciones y personas difíciles cuantas veces habremos pedido al señor la virtud de la paciencia hoy en este rato de oración volvemos a pedirla señor ayudanos a llevar con paciencia las dificultades que se nos presentan ayudanos señor a llevar con esa igualdad de ánimo con esa alegría esos problemas que a veces se nos hacen tan cuesta arriba cada uno tiene sus problemas evidentemente algunos tendrán unos problemas más graves otros quizá no tanto pero siempre nuestros problemas nos cuestan un poco por eso pedirle al señor el llevarlos como el quiere que nos dice san cipriano rebobinando un poquito el texto comienza el texto diciendo que la paciencia tenemos que pedirla para continuar haciendo el bien evidentemente para perseverar es fundamental la paciencia empezar muchas veces no es fácil empezar algo bueno tomar una decisión sacar un propósito comenzar un camino decirle que sí a Dios en la vocación no es fácil pero perseverar con constancia hasta el final es mucho más difícil y hoy por hoy vale la pena pedir justamente esa perseverancia esa fidelidad esa madurez para aquellos que han emprendido el camino del bien o han emprendido una vocación una entrega al señor hoy estamos pasando por tiempos en los que las personas no tienen mucha capacidad de aguantar no tienen mucha impaciencia enseguida se cansan enseguida se rinden le falta fortaleza le falta paciencia hay mucha frivolidad quizá a veces llevado también por egoísmo no se aguanta al jefe en el trabajo no se aguanta a la mujer ni a los amigos existe existe también un gran afán de novedad y de cambio y justamente esa perseverancia en el bien exige la constancia del día a día que muchas veces puede costar esa rutina pero una rutina que es buena y una rutina que es santa que es perseverancia que es fidelidad que es madurez pidámosla para la gente que nosotros queremos especialmente para los jóvenes y quizá especialmente para los jóvenes que han visto el llamado de Dios que han visto su vocación y han emprendido ese camino san cipriano nos dice que necesitamos esa paciencia para continuar haciendo el bien para continuar perseverando nos dice el santo que la paciencia no solo conserva el bien sino que repele el mal que interesante me venía a la cabeza al preparar esta meditación aquel último punto del libro Camino de San José María Escrivá que dice enamórate y no le dejarás o sea que el que se enamora de Cristo no lo va a dejar pero también creo que se puede hacer una lectura al revés de este número diciendo no le dejemos y nos enamoraremos o sea que en la medida en que nosotros perseveremos conseguiremos enamorarnos cada vez más de Dios crisis en la vida tenemos o tienen todos los casados los solteros los sacerdotes cuando uno pasa por un momento de crisis cree que aquella tormenta va a hundir el barco que uno no va a conseguir superarla y es justamente donde hay que pedirle a Dios la fortaleza